¿Vale? Dice, como ya sabes las funciones F de X igual a 0 de X Cuando dice, como ya sabes, ¿qué te lo tienes que saber? Qué aburrimiento, eh Son periódicas de periodo 2P Y A de X es periódica de periodo 2 Te tienes que saber las formas ¿Vale? ¿Cuál es la forma del C? ¿Vale? El coseno es igual que el cero Pero puede empezar aquí, empieza aquí Y la tangente tiene de especial ¿Qué? Sube para arriba ¿Sí? ¿Has ido para arriba? ¿Estaba bien acá eso? No ¿Cómo era? ¿Sí? No Hasta arriba de esto No, así no es ¿Qué es la tangente? No, aquí tengo la tangente, estás a ti Y luego quedas a ti Ah, ya está Ahí, ahí, ahí Pero esto es Pi Esto es de periodo Pi Esto se repite Pero esto es de periodo 2P y 2P Pi Pi Alor Me dice ¿Cuál es el periodo de las funciones Pi? Pi Si yo multiplico el cero por 2X, tú fíjate lo que me sale Yo tengo cero, pi medio, que es 90 Pi tercios Y Descubo María Tres Pi medio y dos ¿Y por qué? Si yo hago el seno Cero de cero es cero Ceno de pi medio es uno Ceno de pi es cero Menos uno y cero La forma es cero Uno, cero, menos uno, cero Ahora, si yo multiplico x por 2 2X ¿Qué me sale? Pues cero, dos, cero Cero Pi Dos pi Tres pi Tres pi Cuatro pi Entonces te dice Voy a dibujar esto Pero es que te da cero siempre Y te dice ¿Esto qué es? Cero siempre ¡Nol! Lo que tú haces es El pi medio vale cero Pi medio Pi Tres pi medio Tú lo que haces es Comprimir Lo que haces es así Y el pi medio vale cero ¿Vale? El pi es lo mismo que dos pi de la normal Vale cero Todo lo que tú haces es comprimiendo O sea, cuando tú multiplicas por un número Se comprime a mi El periodo es El periodo normal Dos pi Por dividido El número que tú le pones Tú le has puesto aquí un 2 Pues entonces el periodo es Dos pi partido dos El periodo es pi Se repite cada pi Pi, pi, pi Pi, 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 pi Pi, 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 pi ¿Qué haces si lo dividen entre un número? Porque están al revés Si yo pongo Coseno de X partido 2 Se expande, ¿no? Tú dices ¿Cuál es la incógnita? Es expandex Es el El dinero de texto ¿Qué es eso? El De esto del tránsito Es más Es más Si te conozco más 50 euros más Del dinero que tengo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque como ves película No tiene cultura Coseno de 0 es 1 Voy a hacer normal Coseno de pi medio es 0 Coseno de pi medio es 1 Coseno de pi medio es 0 Y 1 también Pero si tú lo dividas entre 2 Me sobraría si tú no es 25 ¿Qué queda? ¿Pero? 0 La mitad Pi 4 Si es 45 Pi menos La mitad pi medio La mitad de pi cuarto La mitad pi Y entonces le sale Coseno de 0 es 1 Coseno de pi cuarto ¿Cuánto es? Coseno de pi medio es 0 Coseno de pi medio es 0 Coseno de pi cuarto Si al cuadrado de 1 Le restamos 1 Ah, porque el periodo siempre es el mismo Y entonces le sale Si al cuadrado de 1 es 1 Le restamos Sin triple 1 Pi cuarto O sea, pi medio vale regreso partido O sea, lo que haces es tirarla 0 Pi Pi vale 0 ¿Qué es lo que tiene que valer aquí? Lo que haces es tirarla ¿Qué es? Tú solo ¿Por qué es tan? Hasta que tú no has relatado No El coseno de los males ¿Cuál es el número? Ah, bien, ya Ya lo pillo Tú lo que haces al dividirlo entre 2 Es tirar esto O sea, lo tiras todo al doble Entonces, si el periodo de esta es 2pi partido a Pero es que aquí lo divide entre un número Si lo divide entre un medio ¿Qué te da? 2pi entre un medio 4pi Pero es el periodo de 2pi Pero es un medio porque no solo Y yo porque es el número El coseno de ahí Y aquí lo multiplica por 2 Y aquí lo multiplica por 2 ¿Vale? Eso puedes hacer Y eso es para resolver Los dobles pican Y la T que es Entonces, el periodo siempre es el periodo El periodo, o sea, el número ¿Vale? Y en la mitad Se lo pica el pi Sí, ahí se lo pica Y aquí es el doble ¿Qué? Y el periodo 2pi aquí es 4pi Se repite de aquí Y aquí se repite de aquí Y aquí le restamos ¿Puedo ver? ¿Pueden irnos?